Grupo Cero Televisión ¡Gracias por ver el video! Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Bésame aquí, tortúrame Bésame aquí, aléjate Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Soy toda tuya ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una marca que señalaba otro destino Para tu cuerpo de mujer Amada Rosa sin fin como metralla luminosa Ensegueciendo sin tregua los ojos enemigos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una marca celeste abierta En lo profundo de tu carne Cielo de nubes ideal cantarás Fuego sagrado abierto a los horizontes Amada Rosa sin fin como metralla luminosa Ensegueciendo sin tregua los ojos enemigos Herida insoportable tajos de amor en lo profundo de tus ojos Tu mar de fondo tiene el color del bronce Que en su mirada suelen tener los grandes asesinos Amada, rosa sin fin como metralla luminosa Como metralla luminosa Amada ¿Se podría poner un poco menos de oscuridad en la sala? ¿Podría ver un poquitín yo? Por eso, sí Muchas gracias Así estamos todos juntos ¿Qué tal? Bienvenidos Sí, vamos a aprovecharlos Nos cantas una después, Ginés Bueno, vamos a hacer una canción de amor De amor Amor Bueno, son poemas Todas las canciones que canto Son poemas del poeta Miguel Oscar Menaza Que tenemos la suerte de tener con nosotros esta noche Y digo que Sí, efectivamente Hay que ser responsable de algo En el intento de darte todas las horas Partí las horas en mil pedazos para darte más Abri el corazón del tiempo Y lo hice caricia Mueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonia Mi pequeña agonia Mi pequeña agonia Caminé como un poseído Caminé como un poseído Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar ningún sueño Porque todo era para una sonrisa Un tajo feliz Sobre la cara sombría Del amor Y tú a veces reías Y contabas para mi bien Besos enormes que traba Mientras dormías Caricias embriagadas Torpes, sudor insondable Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Alguien que no llegaría Nunca sitio alguno Un amante sin cuentas Un collar invisible Un collar invisible En el intento de darte Todas las horas Partí las horas en mil pedazos Para darte más Abri el corazón Dele tiempo Y lo hice caricia Mueca de luz Para tus ojos Mi pequeña agonia Mi pequeña agonia Mi pequeña agonia La voz donde anirán los corazones que saben del amor, la poesía nos acompaña. Y nos acompañan aquellos amigos dulces, como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. ¡Aguilas, marinas, dorados, cóndores guían nuestros pasos! ¡Llevamos con nosotros la lepra! ¡El que no se contagia, ciega a su ser, frente al escándalo de la carne! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes. En ese lugar la luz de las estrellas es insuficiente, buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente, nacir eros eres agónico, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre, nací feroz, atómico, silvestre, desde el comienzo fui un incalculable error, no tuve el límite, exploté también contra mi vida, nací feroz, atómico, silvestre, nací feroz, atómico, silvestre, y volando en pedazos soy el que agranda el universo, el que le quita los límites al ser, y volando a él a luz, astro de los encuentros, nací feroz, atómico, silvestre, nací feroz, atómico, silvestre, nací feroz, atómico, silvestre, nací feroz, atómico, silvestre, tagliari, nací feroz, atómico, silvestre, gem taps, silvestre, nací feroz, atómico, silvestre, Del mismo revés, mientras me matas, mueres. Las cadenas que nos atan, nos atan a las mismas palabras. La ceguera es continuar, permanente. Una manera de decir, el hombre no existe. Una manera de decir, el hombre no existe. Pausa, alondras, cantoras, pedazos de rubicundas, rosas. Sobre la salobre ruina metabólica. Urdiendo en su piel un afilado nido de serpiente. Urdiendo en su piel un afilado nido de serpiente. Manzanas, naranjas, manzanas y estaves, naranjas, azares en flor. La planta acuática es mi amor, mi pecado oprimero. Aquella idea fugaz contra mí mismo. En mi pecho los frutos ácidos del otoño. Ásperos vinos para las gargantas desgarradas y para los gritos. No quiero morir en el desierto, ni en alta mar, ni en las piedras. Donde el amor desencajado sucumbe. No quiero morir por el amor, ni por mi patria. Ni por mi amada brutal la poesía. Ni por mi amada brutal la poesía. No quiero morir por el amor, ni por mi patria. Ni por mi amada brutal la poesía. 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 Estoy perdido entre nubes de olvido. Mujeritos, tangos, un gran bello. Una multitud abriendo a puñetas un futuro. Hombres desesperados de amor. Mujeres al viento Hombres, mujeres flameando banderas de impiedad La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma Cerró un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando nuestro cuerpo La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma Cerró un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas Y pondremos en la canción Fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud De nuestros pasos Para que la canción llegue En el aire hasta nosotros La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma Cerró un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar 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 Pero con el någon más volveremos a implorar El mismo día Frente al mismo hecho social Ajá ¿Sí? Sí, sí Hubo un intento de golpe de Estado Y el pueblo salió a la calle y lo paró Sal a la calle Una voz cerca, por la radio lo dijo Hoy si quieres ver, lo nunca ha visto Sale a la calle, sale a la calle, sale a la calle Si quieres oír lo que todavía no fue Sin rencores, sin armas, a defender lo que no existe Sale a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sale a la calle, sale a la calle, extiende tus manos en la multitud Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas Sale a la calle, sale a la calle, sale a la calle Ver como blanca paloma y negro buitre Se unen en un grito contra fuego pasado Que amenaza con destruir el bosque Sale a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sale a la calle, sale a la calle Si quieres ver, oír, temblar la voz de un pueblo Sale a la calle, mar, únete a esos ruidos imposibles Amor, amor, justicia, pan para todos Hermosa libertad Sale a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sale a la calle, sale a la calle Extiende tus manos en la multitud Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Sale a la calle y no dejes que mi mujer Sala a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Sale a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Los inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas deben matar Para transformarse en asesinos Cuánto preguntan sus ojos, brillan de una manera especial Los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar A matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía úsela Buen arma contra el enemigo 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias Teresa! ¿Saben aquel que dio? Estaba un hombre con su mujer repasando las facturas y dice, ¡ay cariño! Si supieras cocinar, tú no sabes la cantidad Si supieras cocinar, tú no sabes la cantidad de dinero que nos ahorraríamos en cocineras Y dice, sí mi amor, pero si tú supieras hacer el amor tú no sabes lo que nos ahorraríamos en jardinero ¡Bravo! Se encuentran dos murciélagos Uno de ellos ensangrentado ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? ¡Qué festín te has dado! Y dice, ¿tú ves ese muro que hay ahí? Dice, sí, pues yo no lo he visto Y el último ¿Sabéis qué hace un mono en el Polo Norte? No sabemos No ¿No? Pues él tampoco ¡Bravo! ¡Qué bueno! Buenas noches Yo tenía, ya le digo, 73 pirulos Y ella una joven mujer de solo 53 Un día subiendo, subiendo las escaleras Ella me demostró ser más joven que yo Al verla tan delicada, tan joven, competitiva Comencé a rejuvenecer día tras día Ella me miraba entre absorta y sorprendida Y yo le guiñaba un ojo en la flexión 33 Convencida la pobre que yo ya estaba joven Me presentó a Lolita, su amiga más leal Lolita era adivina, especialista en viejos Miró y no dijo nada Me acarició las nalgas Y le di un beso a Carlota Que la dejó desmayada Aprovechando el desmayo Yo me agarré a mi mujer Mientras Lolita cantaba Hay que empezar a vivir Y se agarraba las nalgas de Carlota tan amada Y la muy loca gozaba Mientras Lolita besaba Y yo me hacía el amor A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me embrutecía Y hasta la cama llegaba Y con mis manos mi sexo Mi pensamiento, mi voz Mi hombre si lo tuviera Mi mujer, mi lejanía Arremeto contra el viento Sobre mi cama vacía Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Y de rodillas me amo Y me siento una mujer ¡Feliz cumpleaños! Quiero beberme el río Chocar contra las cumbres Y después desfallecer Caer Y al mismo tiempo Levantarme Y volar El gorila tenía razón Pero Josefina estaba muy Pero que muy contradecida Así que se quedaron a vivir en Madrid Y durmí Hoy vino Josefina Hoy vino Josefina para poder decirme Que con un gorila se quiere casar Un gorila tranquilo que no le hablará Que la dejara morir sola y abandonada Un día el gorila al volver de trabajar La vio tan pálida y quieta Que comenzó a llorar Mientras lloraba Gritaba en voz alta Volvamos a la selva Mi muy amada Mi muy amada Que en medio de Madrid Nadie nos ama Ella al poco tiempo murió de tristeza Y el pobre gorila Algo ha pensado un brado Sin saber qué decir Volvió a la selva Sin saber qué decir Volvió a la selva Al entrar en la selva Sintió un escalofrío Un cazador furtivo Le había pegado un tiro Pero en lugar de llorar Pero en lugar de morir El pobre gorila Pero en lugar de morir Se puso a cantar Me han torturado Y estoy cantando No caben dudas Un hombre soy Mientras lloraba Gritaba en voz alta Volvamos a la selva Mi muy amada Que en medio de Madrid Nadie nos ama He jugado de más Quiero confesarme Besarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte Llegó la suerte Y me dijo Si pudieras desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Y amarme con locura Yo suerte te daré Y para darme ánimo me dijo Juega al nueve Juega al nueve 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 Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel A mi mujer La suerte abandonada Por mis juicios morales 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 Besó mi frente Y dijo Serás Un perdedor Si pudieras desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Si pudieras desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Yo suerte te daré Y te daré Sabías que volvías Me esperabas Sangrante y tacitura Después de mil fracasos Casi sin esperanza Me sumergí Me sumergí Ir volando detrás tuyo Empezar un cielo Infinita selva De la locura Infinita selva De la locura No estás pero te anuncian Verdes desesperados No estás pero en la selva Todo me habla de ti No estás pero te nombra El ruido de los pájaros No estás pero en la selva Todo me habla de ti Todo me habla de ti Soportando el viento El huracán de versos La tempestad de amor Pequeños corazones Arrastrados por fuertes Correntadas Correntadas Pequeños corazones Arrojados Lejos del corazón No estás pero te anuncian No estás pero te anuncian Verdes desesperados No estás pero en la selva Todo me habla de ti No estás pero te nombra El ruido de los pájaros No estás pero te nombra No estás pero en la selva Todo me habla de ti 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 Y todo me habla de ti Todo me habla de ti De ti Gracias Gracias Cuando morías Vivía encadenado Ah vale, perdón Y de nuevo Cuando morías Vivía encadenado Y casi muerto Contigo entre cadenas Después fui levantando La cabeza Y un lazo de tristeza Nos unía Busca entre las estrellas Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Ser extranjero Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Gracias 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 La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretaran los botones Cada uno Cada día Hará de padre Y de madre De mujer Y de hombre Y los tres días Que quedan Los tendrá que utilizar Para quitarse de encima La radiación General Y cuando Ya estaban Digamos Purificados Vino el viento Del oeste Y trajo otra vez La peste Los neutrones Y protones Y hasta Inexplicablemente Había dos neutrinos Había dos neutrinos Que por la seriedad Se podía pensar Se podía pensar Que los neutrinos Por primera vez Estaban 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 En la tierra La tierra La tierra La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretaran los botones La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Para los cuatro señores Que apretaran los botones Los neutrinos Los neutrinos Estaban Estaban Muy asombrados Que la tierra Toda fuera Para cuatro Cuando los poderosos Llegaron A percibir Que el neutrino Que el neutrino Lo sabía Lo sabía Casi todo El neutrino Claramente Debía morir Para no contar Que había visto Como cuatro humanos Mataban la humanidad El neutrino Escapándose Que al saberse perseguido Se metió Dentro de la vaca Y la pobre vaquita Se puso muy enferma Se puso muy enferma Y como trataba De imitar A los hombres Los hombres La llamaban La vaca Loquita Y cuando Se la comían Se volvían locos Y morían La tierra Será Un hotel De lujo Para los cuatro Señores Que apretaran Los botones La tierra Será Un hotel De lujo Para los cuatro Señores Que apretaran Los botones Y colorín Colorado Este cuento Terminó Con la loca De la vaca Cantando Por carnavales Y todos Los hombres Muertos Y los cuatro Del botón Muertos Por intoxicación Por intoxicación La tierra Será Un hotel De lujo Para los cuatro Señores Que apretaran Los botones Gracias Gracias Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Hubo días y noches donde no encontraba consuelo Y los versos se agolpaban como caballos furiosos En mis manos y de mi boca Brotaban las palabras como cataratas de fuego Esos días, esas noches Donde la página escrita era el único sobreviviente Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Hubo días y noches en que no encontraba consuelo Y los versos se agolpaban como caballos furiosos En mis manos y de mi boca Brotaban las palabras como cataratas de fuego Esos días, esas noches Donde la página escrita era el único sobreviviente Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada comparado con esto Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Bueno, agradezco infinitamente que tantas personas canten mil letras Pero en realidad eligen bien, ¿eh? No eligieron ninguna erótica festiva Así que yo voy a cantar una erótica festiva Que se llama Táctica defensiva Yo estoy en la cama Esperando que ella venga Para poder el amor Antes de que salga el sol Y ella tirada en el patio A tregrado bajo cero Tal vez haciendo tiempo Para que yo me durmiera Se cogió una pulmonía Con cuarenta y tres de fiebre Con tos Con mucha tos Y un punzante dolor En la espalda Y en el vientre Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Perdóneme señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y usted así mejor tratada Irá tomando confianza Primero abra sus piernas Estire su corazón Estire su corazón Y con la mano derecha Tome el miembro Del varón No lo apriete para nada Ni desprecie su tamaño Tómelo como al pasar Casi casi natural Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Perdóneme señora Usted no tiene nada Ay, qué lindo que cantar Cómo me gusta Cómo canta Clemongo Cómo me gustaría cantar Como ella, creo Y a veces ella dice Que la envidia Qué loca La verdad No es que la envidia Soy yo Bueno Ahora Para terminar ¿No? ¿O no? Ah, Virginia Canta Yo termino de atar el costado Para no bajar y subir Ah, no, mira Me siento, me siento Vale Voy a cantar Pepe y la muerte Que me la sugirió Cruz Quiero besar tus labios Para poder decirle A la mujer que amo Que he besado a la muerte En plena boca Que no me dijo Que no me dijo nada Pero tembló y lloró Pero tembló y lloró Se alzó radiante y bella Cual si fuera una hembra Cual si fuera una hembra Desnudo su ceguera Y también me besó Fue un beso Fue un beso prolongado Tal vez Tal vez avergonzada De casi haber pensado Que yo iría a morir A reclamar a reclamar A reclamar la mía A reclamar la mía Y solo para mí Como los hombres hacen También con el amor La muerte Yo amé con locura Le dije todo amor Y también con locura Quiero amar la vejez Sé que me llamarán Con cierto frenesí Tambores de la muerte Y yo podré decirles Aquí traigo este trozo De arena del mar Para recordar amada Extendidos en la arena Tú me quisiste besar Y yo te dije que no Y llorándome dijiste Si tú no quieres morir Para estar al lado tuyo Haré de la muerte vida Para estar al lado tuyo Haré de la muerte vida Los sueños no vienen solos Decían en mi barrio Tenían cierta razón Así que ten cuidado Bueno Es que no me acuerdo Ninguna letra Hay seis Hay seis me barato Tengo Me olvido de todo Lo que no me gusta De todo lo que no quiero ¿Qué? Pero vos sabes que Yo he tratado mucho A ese mes Mucho Y El 50% Es mentira El 50% Están enfermos de eso Y el 50% Engañan a la mujer A los hijos Así que tenés cuidado Bien ¿Qué? Un tango Es que no me acuerdo Ninguno Soy el cantor Pisar fuerte la tierra Volar más alto Ya sé Que no es decente Amar la vida tanto Que no es sincero Honesto Quererla para mí Que el infinito fuego Debe ser apagado Que el inquietante deseo Debe morir Sin embargo Usted y yo Podríamos Hundirnos levemente En el abismo Llenar Todo el abismo Con mi canto Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir Vivir Podríamos mil años Yo sería el cantor Y usted Mi canto Bravo Muy bien Bravo Muchas gracias